Hola chicas Pues nada, vengo con una nueva receta que sé que os gusta Esta vez voy a hacer berenjenas rellenas Es la primera vez que lo hago y a ver que tal me salen A ver He comprado berenjenas Vale, estas así Las he partido a la mitad Las he vaciado, esto ya está vacío Y lo que es lo de dentro está aquí, que ahora lo freí de todo picadito, lo freiré De momento voy a freír la cebolla A esta receta le voy a echar Cebolla, carne picada Un poquito de pimiento o especies, lo que queramos Patatas Y que yo sepa, ya está De momento voy a empezar a echar las cebollas Esta cebolla troceada del acendado Cebollito Cebollito aquí Ya veo que tal nos sale La primera vez que lo hago Ya tengo Cociéndose las patatas aquí De esta ollita de ahí Y aquí la cebollita Mientras que esto se va haciendo Yo voy a ir cortando la berenjena A trocitos A ver, te lo voy a poner así Para que lo veáis A ver, te lo voy a poner aquí Y voy a cortar la berenjena A trocitos No sean muy grandes Más bien Tirando a pequeñitos Porque como tiene que ir con el relleno Pues lo voy a ir haciendo así Esto es todo lo que me he sacado De la berenjena de dentro Y esto no lo vamos a desperdiciar para nada Luego las gratinaremos Le pondremos quesito y todo eso Veis la cebollita como va quedando Así Vale, pues de momento voy siguiendo con esto Y vamos haciendo así un dadito Que no sean ya os digo muy grandes Porque si no, no Más bien tirando a pequeñitos Ahora sacaremos lo que es la cebolla Y pondremos la carne picada cero A ver un poquito Y vamos avanzando con eso Las lentejas quedaron muy buenas Muy buenas O sea que os animo a hacerlas Porque quedaron súper buenas A ver, lógicamente quedan mejor las hechas Las que hice segundas Las hechas por mí Que las de bote Las dos quedan buenas A ver Pero a ver A mí me gustan más las otras Son más caseras Bueno, las cebollas que está haciendo Las voy a quitar Las voy a retirar Las voy a poner en un bolecito Así, las vamos a poner aquí En un bolecito Y voy a poner a pasar La carne picada Y luego ya lo mezclaré todo Vamos a echarle aceite Y vamos a hacer la carne picada Esto va a quedar buenísimo Buenísimo ¿Veis? La carne picada esa Que yo compro en En Moraria Que es de De Cerva y ternera Es mezclada Yo la voy a mezclar también La voy a poner lista Yo la voy a poner A lo mejor la hago dos veces Porque parece que hay mucho Y para que salga bien Le ponemos un poquito de sal Y la movemos Así Bueno, pues ahora os voy a dejar un ratito Se la están haciendo las patatas Las patatitas Hecho la cebolla Un poquito Ahí Vale Entonces ahora voy a cortar la berenjena La cebollita ya está Ya está hecha Y nada Os voy a cortar un poquito Para que se vaya haciendo la carne Pues nada Seguimos aquí Y le voy a echar yo Estos daditos de quesito Dados de queso Que están buenísimos Se los vamos a echar Que ya he sacado Una parte de la carne picada Y se lo voy a echar por encima Para que se vayan fundiendo Y así se van fundiendo Y así Y así Y así El quesito se va fundiendo Aquí se va haciendo la carne También le he echado un poquito de pimienta Un chorroncito de pimienta Y ahora se tiene que empezar a hacer esta carne Seguidamente voy y sigo cortando las berenjenas yo Y ahora ya lo que haré será Hacer las berenjenas Así vais viendo como se va haciendo Esto es el relleno de la berenjena Las patatitas también se están haciendo aquí Y ya veréis que rico Rico, rico, rico Los daditos estos de queso están muy buenos Se funden y quedan buenísimos de sabor Y parto bastante berenjena Porque sabéis que eso se hace con nada Y queda en nada Y partoと思 stand a ver Y un poquito de sal F இ v 1 Como ya no Ta bien Sua Pues aquí estamos, ya estoy haciendo la berenjena, así piquita, la carne la tengo aquí ya, la he sacado, he echado toda la bandeja de quesitos y tengo las patatas aquí que las voy a colar ya, la voy a sacar de la guta que se vende. ¡Gracias! Pues lo voy a echar todo en este bol para ir mezclándolo. Ya he echado la cebollita, le he incorporado la cebollita también, ya todo va aquí dentro. Veis como se va haciendo. Y ahora las patatas de un coco. Las patatas las rompo un poquito para que no queden tan grandes. Y todo esto será pues el relleno que lleven la berenjena. Es correcto, rap. Ay tu lecesari, a la velocidad lecesari. ¡Suscríbete! Bueno chicas, pues ahora sí que ya está Y ahora ya voy a hacer el relleno Porque le tengo que poner el quesito para gratinarlos Espero que estéis viendo bien Porque lo voy a hacer relleno para que lo veáis Así Le he puesto todo la La berenjena Así todo puestecito Y ahora le he puesto el quesito rallado por encima Y al horno Ahí, así Ahí, así Vale, pues ya tengo una La voy a poner aquí Voy a coger mejor una cucharita Y nada, vamos a seguir rellenando Ahí se ha roto un poquito No sé ¿No veis? El quesito se derrite Y queda muy bueno Tiene muy buen sabor Cada uno le puede poner lo que quiera O sea, eso es opcional Yo le he puesto esto Habrá otra persona que le guste más de verdura Que ponga más de verdura y todo eso Y le ponga más Vale, pues ya tengo otra Que me veáis Así ya le voy a echar el queso y al horno porque ya casi que es la hora de la comida las pongo aquí y esto si tenéis invitados y eso súper bien queda y tampoco tiene nada del otro mundo ya le pondremos su quesito y queda súper bien yo la pongo bien llenita ya sé esta la voy a dejar aquí ahora voy a poner en otro sitio porque es que ya no tengo sitio aquí vale ahora cuando eche el queso pues nada mira el resultado como ha quedado y se ve súper bueno pues nada espero que os guste que la hagáis que me hagáis muchos comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima hasta la próxima